Un sentido homenaje se le rindió al intendente de la policía Fernando Rodríguez de 39 años en la estación de Roldanillo. Este solemne acto estuvo acompañado por directivas y otros uniformados de la institución, así como familiares y amigos cercanos de la víctima. Su cuerpo fue trasladado y sepultado en la ciudad de Armenia, departamento del Quindío. Reforzaremos todas nuestras capacidades institucionales para dar con la captura y judicialización de estos delincuentes que acabaron con la vida de nuestro compañero. A veces las palabras no calman el dolor. Solo me queda decirle a la señora Elizabeth que tienen un ángel, y no solo para usted, sino para toda la estación de Roldanillo y el distrito. Lo vamos a tener en nuestras oraciones. Gracias. 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 Gracias.